Vamos, vamos arriba, vamos arriba, vamos para encima, vamos para encima, señores, feliz noche, toda mi gente, los que están pendientes siempre en nuestro programa, estoy todo adelantado, de hoy domingo para mañana lunes, verdad que ayer no pude estar con todos ustedes, pero seguimos nosotros brindando la excelente asesoría a toda mi gente, mañana es lunes, comienza la semana y tenemos que comenzar ganando, a lo grande, mañana a toda mi gente, un abrazo a todas mis señoras, a todas mis amigas, y a todos mis amigos que están pendientes siempre del programa y les voy a decir de una vez, pendientes con los programas en vivo en la mañana, mañana vamos a estar conectados, 8 y 20 en vivo, por TikTok, ¿para qué? Para que usted se oriente los animales que han sido bloqueados, los animales que están jugando bastante, los que juegan en transcurso de la mañana, animales bloqueados, los dos sistemas de apuesta que manejo, las dos oficinas de apuesta que manejo de animalitos, para que usted se oriente, así que mañana pendiente con nuestro programa en vivo, después de las 8 y 40, ya vamos a estar conectados, cuando hay los movimientos para que usted se oriente, así que feliz noche, vamos con nuestra información, no vamos a quitarle más tiempo, miren, nos gusta la cebra, cuando damos este animal, sale, me gusta, fija, este animal, la cebra, para mañana, un animal que ha salido tres veces en lo actuativo, salió una vez en la grajita, salió hoy en la grajita, y mañana va a salir la cebra, como la información fija, una de las informaciones fijas para sacar cartera, la cebra, el ratón, un animal que lo tienen encerrado, verdad que lo tienen encerradito un poquito, como es la grajita, no ha salido, el autoactivo salió tres veces, y yo pienso que el ratón va a seguir saliendo mañana lunes, es la otra información fija, sinceramente esta, aquí está el ratón, bueno, este que acaba de salir para la grajita, lo que fue el zamuro, me gusta para mañana también, un animal que ha salido dos veces, tres veces en la grajita, y mañana van a hacer maldad, usted sabe que la lotería está repitiendo muchos animales, y a mí me gusta el zamuro, también, una de las informaciones de conseguir, y este que está aquí, mire, no se caigan a tubo, mañana vamos a conseguir con este, el perico, este vuelve a salir mañana, porque la lotería con este va a hacer maldad, a pesar que tiene como 23 días que no sale en la grajita, a mí me gusta fijo, el perico, mañana lo voy a ver también en lo que es el autoactivo, y tiene mucho tiempo sin salir, en lo que es la grajita, puede ser el día del perico, ahí tiene las cuatro informaciones fija, la cebra, que me gusta un mundo, el ratón, también, el zamuro y el perico, y las tapitas para mañana, noten ahí, ballena, ballena, ballena de tapita, lo que es el zorro, zorro de tapita, y el águila, ballena, zorro y águila de tapita, feliz noche, Venezuela, mañana somos ganadores, mañana lunes, un pozo de fe, mi gente, se les quiere.